Ven a la vacunatón, la vacunatón. Qué alegría es nuestra vida. Bien lejos de todos los males. Tenerla siempre bien protegida. De todos los virus y enfermedades. Todos los días son de vacuna. Ven a la vacunatón. Nuestra beta. Todas las vacunas de la familia al día. Y ya están disponibles, seguras y gratuitas en todos los puntos de vacunación. Todos los días son de vacuna. Ven a la vacunatón. Gracias.